Yo creo que nosotros vamos paso a paso. Yo creo que Madrid estaba yendo muy bien, que el Barça se había aflojado un poco, habían dicho, pero mira, ayer han ganado 3-4 en el Bernabéu, que siempre es muy difícil. Entonces creo que los tres estamos en un nivel bueno y ya veremos quién se puede mantener ahí arriba. Yo creo que sí tiene un presupuesto más grande en lo que tiene más cosas que pueden hacer para pelear ahí arriba que nosotros, pero yo creo que hasta ahora estamos ahí arriba y eso significa mucho.